Un día como hoy, en el año mil ochocientos treinta, nace en Cajamarca el general Don Miguel Iglesias, presidente de la república en el año mil ochocientos ochenta y cinco, y es el presidente que tuvo que suscribir el tratado de Ancón, y tuvo que negociar la entrega de Tarapacá a Ariquitacna con las fuerzas de ocupación chilenas. Es la parte de la historia que le tocó al general Miguel Iglesias. Él nació un once de junio de mil ochocientos treinta en Selendín, Cajamarca. Desde joven Iglesias se dedicó a la administración de las propiedades de su familia en Cajamarca y llegó a ser prefecto de la ciudad en dos oportunidades, en los años mil ochocientos sesenta y cinco y mil ochocientos setenta y dos, tras la declaratoria de la guerra con Chile, en el año mil ochocientos setenta y nueve organizó un batallón de tres mil hombres y junto a ellos se trasladó a Lima. En cuestiones históricas, el tratado de Ancón fue remitido por Iglesias a la sesión secreta de la asamblea constituyente el ocho de marzo de mil ochocientos ochenta y cuatro, el texto se presentó ese día y fue aprobado, cumplió su propósito a través del caballazo, la asamblea se autodisolvió, solo funcionó treinta días. El tratado de Ancón es este documento que que debió serle, debió ser leído en ese momento en su integridad para conocer cómo fueron legalizados los actos de rapiña y barbarie ordenados por los gobernantes del país del sur, los chilenos, evidentemente, con el propósito de apoderarse del rico territorio salitero de Tarapacá. Le tocó la parte más fea al general Miguel Iglesias suscribir el tratado de Ancón. Él nació un día como hoy en el año mil ochocientos treinta. ¡Gracias!